Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de mapas de XP en Fortnite Bueno chicos, acordaos que tenéis en la descripción el código del mapa Nos vendremos a este botón que tenemos justo aquí Y ahora vamos a tener que subir aquí encima Vamos a ver si puedo me cago, entonces voy a coger carrerilla Chica, voy a coger carrerilla Decir que este mapa está súper mega chetado De verdad chavales, es una barbaridad Si tenéis tiempo para dejarlo puesto Vais a flipar toda la XP que se puede ganar Entraemos por aquí chicos Vamos a venir a la chirimenea Vamos a interactuar Nos va a dar esta calabaza Le vamos a dar aquí Y ya tendremos que esperar esta cuenta regresiva De 10 minutos chavales Muy bien chicos, acordaos de dejar un like De suscribiros, que es súper importante Para que el canal crezca, que ya casi somos 60.000 suscriptores Nos vendremos donde tenemos este NPC Y vamos a interactuar con él Perfecto Ahora nos vendremos por aquí arriba, en estas escaleras Ya tendremos que esperar aquí 5 minutitos Muy bien chicos Ahora nos vendremos aquí donde pone emote here Hacer un emote aquí Le cogeremos esto de aquí Lo vamos a poner Nos daremos la vuelta Nos vendremos aquí donde tenemos el crash pad Y ahora chavales ya va a ser cosa cuando entremos aquí De dejarlo un ratito y empezar a ganar experiencia Y bueno chicos, quiero deciros que cada 5 minutos Os va a estar dando un montonazo de XP chavales Así que de verdad Quedaros mucho rato dentro de este mapa Porque da muchísima experiencia Como ha empezado ahora a darme experiencia Ahí veis 3.000 Otro 5.000 más Es una locura chicos En un momento ya me ha dado 10k de XP 12k 16k Es una auténtica locura Así que nada chicos Oye Espero que os haya encantado el mapa de hoy Que te dejes un like Que te suscribas Y nos vemos muy pronto Con mucho más por el canal Hasta pronto chicos